Este caballero que ustedes ven en pantalla es mi colega Alejandro Bullón. Los dos somos graduados de una escuela de manipulación mental. Este colega, Pastor Alejandro Bullón, se presenta como el elegido de Dios. Se presenta como un llamado de Dios. Es realmente como un Mesías. O sea que Dios se lo eligió a él para salvar al mundo. Pero no es nada de eso. Mi colega Alejandro Bullón es un estafador, mentiroso, engreído y arrogante.